La directora del Zoológico Zaguatova, Lidia María Salazar Quiñones, comentó que está muy contenta con la nueva encomienda que le ha sido otorgada. Agradeció a Toño Ochoa, presidente municipal de Durango, por brindarle esta nueva responsabilidad. El reto es seguir haciendo que el zoológico siga creciendo y que pues siga siendo un área buena para todos los duranguenses y claro está que los animales sigan estando en buen estado. ¿Cree que va a encontrar el zoológico? Creo que lo voy a encontrar bien, pero pues eso ya solamente hasta que lleguemos ahí, pero creo que lo voy a encontrar en buenas condiciones. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.